Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El vídeo de hoy vamos a hacer un probando perfumes. Tengo como varios decants que tengo que probar, que algunos los conozco, otros no. Así que vamos a empezar. Me encanta hacer como esta sección. Y bueno, vamos a empezar con este que es un lanzamiento que me lo consiguió Nadia, justamente. Es un perfume que, bueno, como verán, es el nuevo I Want Choo Le Parfum, se llama. Y yo igual lo tengo en el local ya, antes no lo tenía por si yo esta muestra, pero está bueno para probarlo tranquila en casa. Y sí, es lo que pensaba. Es un perfume muy rico. Bueno, por lo que sé, tiene pera, tiene jazmín, también tiene ámbar. No tiene vainilla declarada, pero sí tiene ámbar y tiene madera de cedro, que es bien como dulce esa madera. Y es un perfume frutal dulce, muy rico. Yo creo que muy gustable, muy comprable a ciegas. Tendríamos que ver cuánto dura, si es una bestia como el primero. Yo el primero lo amo. De hecho, lo tengo acá esplayado y es un jazmín delicioso, dulce, bien dulce. Este se siente el ADN, sí, más leve que el Forever, o sea, el negro. Está bueno, pero no es algo que me alucine, que me mate, que me enloquezca, ¿sí? Lo tendría ahí, capaz. Lo que pasa es que es agregar un perfume a mi colección que es rico y ya, ¿entienden? Lo que me pasa, o sea, necesito agregar perfumes que me enloquezcan, porque tengo tanto ya. Como que para rico y ya, como que no. Así que bueno, nada. Vamos a ver qué me encuentro por acá. Y voy a agarrar la tablet para leer las notas de perfumes, porque no los conozco literal. Bueno, vamos a empezar por esta cajita que yo se la compré a Dickens y un bajo AR. Eh, ya lo estuve abriendo. Y tengo cuatro Dickens acá de perfumes nicho, ¿sí? Uno es mi hermoso Baby Cat, que lo amo, lo quiero. Está en mi wishlist. Es una vainilla oscura, como media acuerada, agamusada, especiada. No es para comprar a ciegas, es un perfume oscuro, sensual. Es un perfume que es muy adictivo, pero masculino, con mucha vibra masculina. Está encantando este tipo de perfumes. Es picoso también, como si tuviera una pimienta, pimienta oscura, negra. No leí las notas, pero por Dios. Me compré el árabe, que en teoría es el look de este, porque este perfume está 400 dólares afuera. O sea, traerlo acá va a salir más y encima imposible, porque no se consigue fácil. No es fácil de conseguir este perfume. Entonces, vi tanto que recomendaban ese perfume árabe, que es como el dupe. Y dije, bueno, vamos a probarlo. Me salió más o menos 80 y pico, con el envío y todo. Y lo conseguí solo en Nico, que Nico lo trae de Chile. Es el único que me lo pudo conseguir, porque no se consigue ese perfume. Primero que en Europa están todos locos con el baby cat. Están todos locos con el dupe, justamente. Entonces, es como que está sold out en todos lados. Y, bueno, imagínate conseguirlo acá. Es como que espera sentado, ¿no? Así que, nada, quería contarles que tengo una obsesión con este perfume. Me pareció medio del estilo el Mont Blanc, que es la colección privada, el negro. Les voy a dejar foto porque no me acuerdo el nombre y ni sé pronunciar ese nombre. Así que, me pareció el estilo. Tengo que comprarlos mano a mano, pero este me enloquece. O sea, no, 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 no. ¿Para qué lo probé? Así que lo tengo que usar en algún día que quiera destacarme. Tengo una ropa como bien oscura, bien negra, bien como sexy. Sí, es divino. Bueno, es el cuarto video que grabo. Ya medio que me lo comí. Este es el de Laurence de Antofossati. Bueno, cuando quieras. Este es el de Laurence de Antofossati. Está bueno, pero como tiene partículas de brillo, se sienten. Qué textura. Me gusta esto que sea plano. No que tenga como ese glitter. Como si te estuvieras foliando los labios. Bueno, a Nico, Nico no. A Dicant y un bajo R, que me olvidé el nombre ahora. Ay, soy la peor. Bueno, me olvidé el nombre, chicos. Le pedí dos Dicant más, que son también perfumes nicho. Y me regaló uno también para probar, que me dijo que tenía coco. Así que veremos, veremos. Porque, nada, al 80% de las mujeres les gustan los perfumes con coco. Y yo soy un 20 que no, prácticamente. Vamos con este que se llama Sugar Kisses. Es de Lorenzo. Vamos a buscarlo en la tablet. Es de Lorenzo Pasaglia. Y por lo que veo, las notas son una hermosura. Manteca de cacao, leche, heliotropo, flanjipani, cáscara naranja, vainilla, chocolate, coco, dátiles, haba tonka, avellana, flor de cacao, caramelo, toffee, vainilla, azúcar moreno, almizcle blanco, ron y meishui. Vamos a ver qué es lo que más predomina. Fume, si me gusta o no. Vieron que los perfumes nichos son como más jugados. Uh, ah, estoy en un problema. Me encantó. Ay, me puso la piel de gallina, la puta madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me las compré, pero no quería. Me gustan. Tiene un aroma. Se le siente lo cremoso. Como una manteca de cacao, literal, pero con esa salida de ron, alicorada, como si estuviera borracho. Ah, bueno. Bueno, esto es que no hay un problema. Lo quiero probar en piel y tengo toda la piel usada para los otros videos. Oh, la salida me mató. Ay, por Dios, ¿a qué me hace acordar? Fue un postre. De postre, ay, por favor, qué rico que es. No, ¿saben por qué me gusta tanto? Porque es un alicorado. Porque si fuera pura manteca de cacao, olí tantos que son tipo manteca de cacao que no me gusta porque me termina empalagando y no me gusta oler al labial de manteca de cacao que usaba mi abuela. Este tiene tanto licor, va, tanto ron, que lo hace adictivo, lo hace mágico. Ay, Dios. No, 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 no. Hay que ver el secado. Pues si se va el ron y vuelve a ser una manteca de cacao tipo labial de manteca de cacao, no me gusta. Pero, oh, por Dios, qué rico que es. Gente, tengo la piel de gallina. O sea, nunca me pasó con un perfume de algo así. Puta madre. Bueno, vamos con Bumpy Rum de la misma línea. A ver las notas. Tengo miedo. Lorenzo Pasaglies. El chico, digo. El hijo de puta que me hizo este perfume. Ay, Dios, ¿por qué es tan rico? Oh, no, estas notas. Vainilla Bourbon. Vainilla Mascar. Vainilla de Tahiti. Vainilla. O sea, la salida tiene cuatro vainillas. Escuchen. Y ron. Abatonca. Corazón. Vainilla de nuevo. Caramelo. Pachuli. Flores blancas. Base. Vainilla de nuevo. Ron de nuevo. Pachuli de nuevo. Y madera de burro. Ay, por Dios. Por Dios, qué rico es el otro. Bueno, vamos con este que no lo puedo dejar de oler al otro. Dios. A ver este que tiene 80 vainillas. Yo pensé que lo máximo de vainilla que se podía tener era cuatro, pero se ve que acá hay seis. No. ¿Saben qué le siento? Me siento algo mentolado. No sé, porque como que ese pachuli está tan verde que le da un toque así mentolado. La vainilla, nada. No está acá. ¿Qué es lo que tienes ahí? Vainilla. Para que no se sienta. Está, pero muy leve, puro pachuli y me tira mentolado. Yo pensé que este me iba a gustar más que el otro y el otro me encantó. No. Hay que ver el secado, hay que probarlo en piel. No se queden con esa impresión, obviamente. Pero así a simple olfato me huele a pachuli mentolado y mi nariz odia el pachuli. Entonces ya huele solo eso y no se centra en la vainilla. Ay, Dios. Bueno, uno menos. Uno menos. Por Dios. Bueno, y después me había mandado un dican de este que se llama Nejma 7. Vamos a buscarla. A veces está volviendo un poco más dulce. Pero tiene mucho pachuli. Y el ron no lo siento. Ay, Dios. Bueno, pueden creer que me acabo de quedar sin internet. No puedo leer las notas en la tablet. Quiero abrirlo como tiene el palito. No quiero tirar todo. Bueno, voy a ponerlo en el dedo porque ya no tengo piel. Y vamos a ver qué me huele. Es rico. Siento frutal, pero dulce y medio oscuro. Dulce, muy rico. Pero no me enloquece. Este lo tengo que probar un poco mejor después. Pero ahí se está volviendo más avainillado o más amaderado. Como algo de cuero, así como leve. Si es un cuero, es un cuero bien sutil. O algo de oud. Porque se siento como algo seco. Muy rico. El coco, por suerte, no me molesta. No me molesta para nada. Aporta cremosidad. Muy rico. Muy rico, la verdad. Bueno, y ahora tenemos estos Bicant para probar. Pero ¿saben qué? Quiero leer bien las notas. Así que vamos a terminarlo otro día. Aparte ya tengo como mucho perfume encima. Y estoy media fatigada. Pero bueno, nada. Yo sé ya que me falta esta cajita. Y uno de los videos así lo ven todo en el mismo video. ¿Sí? Así que capaz que me ven distinta. Así que bueno, nada. Me voy con un problema. Dos. Porque amo el Baby Cat. Pero bueno, por lo menos ya conseguí su dupe. Qué rico es. Bueno, ya estamos en otro día. Y están arreglando algo abajo. Así que se escucha como de fondo el ruido. Pero vamos a fingir demencia. Eso no está en el fondo. Y vamos a seguir oliendo perfumitos para ver qué me parece. Hay uno que tengo muchas ganas de probar. Que es el Kamra Kawa. Y la verdad es que nada. Lo tengo ahí guardadito por ustedes prácticamente. Porque literal me dan muchas ganas de probarlo. Así que vamos a ello. Bueno, por acá tenemos el Kamra Kawa para probar. Vamos a poner en los blotters el perfume. Y a ver qué on this. Estos blotters son los que me cortaron el otro día. Los de Sofía Sarcani. Que me los mandó con los perfumes Sergio. Así que vamos a probarlo. En teoría es como el Kamra, pero apagado. Pero con café. Es muy parecido. Es la realidad. Y tengo que decirles que es mi versión favorita. Porque es un poco más seca que el Kamra convencional. Que es muy dulce. Y este es como que tiene algo más sofisticado. El otro es como muy dulce. Sí. Me encantó. Ay, se va volviendo más sequita. Ay, qué rico. Se va volviendo más rico, eh. Sí, olvídate. Este lo quiero. Agregado a mi wishlist. Así se los digo, eh. Ya es el segundo. Tengo un problema. Ahora les voy a hacer un screen de mi wishlist. Se la voy a dejar acá. Pero en otro video vamos a hablar mejor de mi wishlist. Miam, miam. Te da hambre. Muy rico. Me encantó. Kamrakawa. Aprobadísimo, mi amor. Ah, bueno. Acá tenemos otro. Que este es un body splash. Que es el Golden de Demacia. Que dicen que se parece mucho al Burberry Godest. Yo de Demacia no probé. Solo a veces capaz que sí los probé. Pero un solo spray y nada más. Pero no tengo ninguno físicamente de los body splash. Y bueno, me lo dio Nadia como para que lo pruebe. Ay, me hizo acordar Lolita Lan en la salida. Tiene la salida de Lolita Lan. No sé por qué. Como que le siento un durazno. Y naranja. Ay, ¿por qué me hace acordar Lolita Lan pero sin tanta azúcar? Vamos a probarlo en la piel porque capaz que me lo ter, ¿viste? Ay, no. Sí, me hace acordar Lolita Lan. Quizás es solo la salida. Porque tiene mucha naranja. Pero extremadamente naranja. Me hizo acordar de la salida de Lolita. Golden Lover se llama. No lo encuentro la vainilla. O sea, lo siento como muy fresco. Siento como que es una naranja endulzada. Pero sin tanto azúcar como el Lolita Lan. Es como el Lolita Lan versión verano. Ay, no sé por qué. Porque encima por lo que son las notas y por lo que dicen las reseñas. Nada que ver a esto que estoy diciendo yo. Me huele a eso, chicos. ¿Qué decirles? Vamos a esperar un ratito igual. A ver qué onda. Porque capaz que yo estoy media... Fatigada, no sé. ¿Ahora que es el segundo perfume que huelo? No debería. Pero bueno. Bueno, vamos con Prada Lefeim. Vamos a buscarlo a este. Porque como no conozco... No sé nada. Ni el envase ese de esto. Vamos a buscar las notas. Así vemos más o menos qué es lo que me suena. Justo ahora se pusieron a martillar. Yo la verdad que tengo una suerte. Una suerte tremenda. Te juro que no estaban martillando. Me siento acá y empezaron. Bueno, el golden se puso un poco más suave. Como un poco más avainillado. Pero la salida para mí era florita delante. Nunca había visto estos envases. Y de hecho, yo lo miro así y no me llama la atención el envase. No sé por qué me da como a clásico. Igual no tiene malas notas. Tiene magnolia, bergamota, semillas de zanahoria. Frangipani, que es como una flor amarilla. Nardo, silam y lang, más flores amarillas. Iris, especias, cera de abeja, vainilla y vetiver. Así que en teoría tiene que ser dulce. Lo que me da miedo es la cera de abeja. Es un perfume que es medio clásico. Piero esos perfumes que los olés y son como húmedos. Como hojas húmedas. Algo así me tira. Nada que ver a lo que son las notas. Nada que ver. No lo usaría y tampoco me lo compraría. No. Desaprobado. Bueno, Ailes de Billie Eilish, ya lo reconozco. Acá tenemos uno que se llama Dark Knight de Alejandría Frances. Ah, Alejandría es. Oh, estas notas, por el amor de Dios. Ay, no me quiero llevar a otro problema. Tenemos chocolate oscuro, caramelo, café, almendra, ron, sándalo, caña de azúcar y heliotropo. Todo muy gourmand. Me encanta. Y volviendo al body splash de Demacia. Se volvió más dulce. Pero nada que ver a ningún perfume. A ninguno. Así que es como que... Bueno, vamos a probar este. No, no voy a ir directo a la piel, por las dudas. Si no me llega a gustar, me va a molestar en todo el día. Yo no sé si se estará escuchando el martilleo. Pero bueno, de ser así, pido mil disculpas. Ah, no, no me gusta. No, no me gusta. Le siento un chocolate oscuro, pero mezclado con patchouli. ¿Vieron esos patchouli amargos? Bueno, para mí es amargo. No, no, no me gusta. No, pero entiendo que es un perfume intenso y muy oscuro. Ese caramelo no está presente. O sea, está todo lo más amargo hecho en un perfume. No, no hay mucha cosa presente. Ah, bueno, acá tenemos. Nos quedan cinco. Tenemos el de La Nuit Tresor, Fleu de Nuit, de Lancôme. Tenemos este que es de Fabio Serefi, Insomnia. Tenemos uno de O Boticario, Egeo Chococ. Tenemos el Isabel, de Ori Russo. Y este, que no me acuerdo qué era, tengo que buscar en el chat. Que ya me había dicho y me olvidé. Porque fue hace un montón. Así que vamos a ver qué on this. Vamos con el de La Nuit Tresor. Que yo ya sé que lo amo. Todos los de La Nuit Tresor me encantan. Dios, tienen algo que son magia los de La Nuit Tresor. Ese ADN así como misterioso. Ay, me quiero poner uno. Me voy a poner el de Cereza hoy. Oh, Dios. Encima este es como más seco, más jugado. Oh, qué rico es, Dios. Me encantan. Todos los de La Nuit Tresor me enloquecen. O sea, tendría todos los diamantes. Literal. Me encanta. Y el nuevo, que es el de Parfum, para mí es muy parecido a... Una mezcla entre La Folie y el Eau de Parfum. Porque le siento caramelo. Ay, me encanta. Qué rico, Dios. No, yo tendría, te juro. O sea, si fuera por mí, tendría todos los diamantitos. Bien, vamos con Isabel. Que este es un perfume que tiene pistachos. Y es bien floral. Este es de Ori Russo. Y está inspirado en... Es como un homenaje hacia su abuela. Yo ya lo había probado. Pero cuando lo probé, no me llamó tanto la atención. Porque era muy floral. Pero probándolo así me parece muy rico, eh. Es muy elegante. Muy elegante. Sí, está bueno. Tengo que tener la experiencia de usarlo un día. Pero no es para usar a diario. Porque es como tan elegante que te lo tenés que poner. En ocasiones como bien formales. Muy formales. Qué rico que está. Por eso es tan halagado este perfume. Ah, no. Está muy bueno. Bueno, tengo que probarlo bien y después ver si lo tendría. Pero desde ya, mi... Mi esta... O sea, en la impresión de hoy, les digo que sí. Pasa que después sí me empalaga. Miren este. Tiene un color como medio violeta. Como si fuera una uva. Este es el de Fabiol Serefi. Y se llama Insomnia. Debe ser nicho por los frascos. Tiene chocolate, ron, caramelo, café, ylan ylan. Vainilla, sándalo, pachuli y cedro. Ay, no. Me cayó en toda la pierna. Me pasa lo mismo que el otro que decía chocolate oscuro. Tiene mucho pachuli. Y el chocolate más el pachuli me lo hace muy amargo el perfume. No me gusta. Menos mal. Ah. Igual sí. Pues ya me fui con un problema acá. Y vamos con este que es de O Boticario Egeo Chococ. Y este lo voy a probar en piel. No, Egeo Choc. Que es el rosado. Tiene crema batida. Vallas rojas. Limón. Durazno. Chocolate mexicano. Leche. Flor de naranjo africano. Vainilla, vinjui, sándalo, almizcle, ámbar y notas amaderadas. Vamos a probarlo en la piel. Es muy rico. Parece esos perfumes que están hechos para gustar, tipo de celebridad. Muy rico. Bueno, ya sé que el rosa me gusta. Quizás tendría que probarlo, tipo, un día entero, como para tener la experiencia y ver cuánto dura y bla. Pero desde ya les digo que es re comproblacida, es re gustable. Bien cremoso. Muy cremoso. Lo que más predomina es justamente la crema batida. La leche. Pero no es olor a leche. Leche tipo ley concentré o... Muy rico. Porque se le siente también lo frutal. Le siento mucho durazno. Así que re bien. Bueno. Este la verdad que no sé cuál es. Después le voy a mandar un mensaje para consultarle. Pero prácticamente me gustó mucho el de Egeo. Se pone cada vez más cremoso. Es muy rico. Después el Boy Splash. La verdad es que se vuelve más dulce, pero no me hace acordar a ninguno. El Kampra Kawa está delicioso. O sea, eso amargo que le agregaron es como que lo mejoraron. Mil puntos. Este está muy bueno. Me encantó. La Nuit Tresor Fleu de Knit. Qué decirles. Y bueno, el Isabel de Ori también me encantó un montón. Así que bueno, vamos a hacer después otros videos de este estilo. Espero que les haya gustado. Yo igual siempre tengo algunos Dickens por ahí para probar y conocer perfumes. Pero bueno, me llevaré algunos amores y otros que no me gustan tanto. Si les gustó, ya saben qué hacer. Dejen en comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo video del canal. Les mando un beso enorme. Mua. 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 Gracias por ver el video.